¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, pues nuevamente Storm 4, nuevamente noticias, nuevamente información relevante que a muchos de ustedes les va a importar. Y bueno, pues como ya lo dice el título, el regreso del modo espectador. Así es, pues de la misma mano de CyberConnect. Ha sido confirmado que el modo espectador va a regresar junto con el DLC de Ruatu Boruto. Además de poder ofrecer la experiencia de hasta 8 jugadores para el modo sin fin. Recordemos que lo recortaron a 4, desactivaron, hicieron un desmadre. O sea, en pocas palabras hicieron un desmadre. Lo ponen con el hashtag FixStorm4, que es algo que ya se había estado hablando hace muchísimo tiempo. Ahora, algo es cierto y es que bien, me emociona el hecho del modo espectador. La verdad es que estoy pues bastante hypeado en ese sentido. Por no quererlo decir pues de manera diferente. Estoy bastante emocionado por la idea del hecho de que vayan a regresar esto. Sin embargo, no significa que el juego vaya a estar totalmente arreglado. Pero vean ahorita como estoy jugando la mayoría de las partidas son de esta manera. En la cual, bueno, pues el internet, bueno, al menos en la conexión en Xbox One, está por los suelos. O sea, lo arreglaron, pero sigue estando deficiente a comparación de otros juegos, ¿no? Entonces hay mil y un bugs que reparar en el juego. Más que el hecho de decir que el simple hecho del regreso del modo espectador va a hacer que la gente compre el DLC. O sea, ojo que esta actualización pues simplemente es gratis, ¿ok? O sea, tengas o no el DLC roa tu Boruto, vas a tener esta actualización del Sin Fin y el modo espectador. Pero bueno, vamos a retomar eso un poco después. Vamos a revisar los screenshots que nos han entregado para este video. Y bueno, pues tenemos ya lo que es el preview del Boruto's Tale o la historia de Boruto. Lo más seguro es que se vaya a desarrollar igual que las otras historias, van a estar como agregados ahí, ¿ok? Y bueno, pues al parecer toda la película está resumida. Bueno, no resumida porque de hecho la película tampoco es muy larga. Pero todos los eventos de la película están plasmados en este nuevo DLC. Por lo que pues parece que va a ser bastante más largo de lo que fue Full Burst, ¿ok? Entonces pues tal vez de esa manera está un poco justificado el precio que le dieron originalmente. Que era de 20 dólares si no mal recuerdo. Y podemos ver algunos de los screenshots que se habían visto en el scan. Pero obviamente en alta definición. Y lo que les mencionaba de los supuestos personajes jugables, ¿no? Entonces, que bueno, mucha gente ya está afirmando. Yo jamás lo afirmé, que fue lo bueno. Yo jamás afirmé que eran personajes jugables como tal. Sino que pues estaba la posibilidad, ¿ok? Y bueno, pues la boss fight del Golem contra el Kurama blindado con el Susano. Que también está manejado como un despertar y como un posible Ultimate Jutsu entre estos dos personajes. Además de que también ya se confirmó que tanto Naruto del séptimo Hokage. O sea, Naruto del séptimo Hokage como el Sasuke. De lo que vendría siendo la película de Boruto. Ya son nuevos personajes. Ya no son personajes... Bueno, ya no es un skin. Pues que tienen los personajes de The Last. Que así se manejó al inicio, ¿ok? Sino que ya son personajes con movesets completamente diferentes, ¿ok? Y bueno, en el caso de Boruto y Sarada no se mencionó nada. Así que bueno, pues sigue siendo un simple update a su moveset. Pero bueno, pues regresemos con el hecho del modo espectador, gente. No sé si alguna vez han escuchado ese meme o han visto ese meme de 15 años tarde de los increíbles. Es algo así lo que pasa con este juego, ¿ok? El juego salió en febrero de este año, perdón. El DLC va a salir en febrero del año que viene. Y hablamos de un año tarde para agregar una característica que debió haber estado desde el principio. Y que no había motivo ni razón para removerla del juego. Obviamente con todos los problemas que tiene este título con el modo espectador. Simplemente hubiera sido pasable el hecho de poder haberlo estado jugando múltiples veces. Ok, y bueno, pues yo creo que habrá gente que realmente pues dirá, bueno, se les agradece, etc. Pero yo soy de la idea de que no es posible que hayan tardado un año en agregar esta característica. Obviamente, pues espero que ese hashtag de FixStorm4 incluya más que el hecho de agregar el modo espectador. Que arreglen el bug de los shurikens infinitos. Que arreglen algunas hitbox de los personajes. Que arreglen los problemas de conectividad. Que arreglen el problema de poder elegir la puta sesión a la que te vas a unir. Que es un problema bastante evidente. Y que obviamente era pues uno de los mayores enojos dentro de la comunidad. No poder elegir a qué sesión unirte. Yo busqué una sesión y me apareció esta primera y dije, la puta madre ya la voy a jugar. Necesito el video, necesito el gameplay. Ganara o perdiera. Entonces, es algo bastante molesto. Que bueno, pues hayan utilizado esto como una herramienta para hyper a la gente. Cuando definitivamente es algo que ya debieron de haber tenido desde hace mucho tiempo atrás. No, si no es que desde el lanzamiento. Entonces, pues quedo yo a la espera. Obviamente de traerles toda la información con respecto a este hashtag. Si es que van a seguir haciéndole algo a este hashtag. Y van a seguir mencionando algunas de las mejoras que van a realizar. Les digo, la que yo veo más importante es eso de elegir con quién te vas a conectar. Después de lo de los bugs que tiene. Eso vendría siendo lo más importante para mí. Que al fin arreglen ese problema. Y tú puedes elegir las sesiones a tu gusto. Y que no tengas que tener ese tipo de problemas. O sea, dejar a los lagosos ahí que se arreglen. A ver si alguna vez juegan. Y bueno, pues nosotros poder jugar un poco más a gusto. Entonces, bueno gente. Pues espero que les haya gustado. No olviden dejar aquí en la caja sus comentarios. Para leer y ver qué opinan. Y bueno, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.